Yo no me llamo Harry Soy yo Con mis propias manos Feliz cumpleaños Harry Y su papá Hola MTV, bienvenido a mi crib Nos vamos a estar quedando en esta hermosa habitación justo en la laguna de Bacalar Bueno, si me siguen por aquí vamos a poder observar el marconcito que incluye nuestra estadía Venga Obviamente llegamos súper tarde así que Es a rayos Esto no es tan comfy como pensé Pero miren qué bonito Un sofá cama Por si acá tienes un I No, aquí solamente es para adultos Eh, no sé Bueno, mañana les enseño el resto del tour Pero quería por la mano enseñarles la cama antes de que duermen ella Y pues obviamente hago un desastre esta noche Que tengan una linda noche Un lindo día Gracias por ver el video Mañana les muestro el otro Chao No sé Salud Dios está bendiga Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Pero la tele será a las 7 de la noche! ¡No! ¡Vivo! También este... ¡Gracias! O sea, es bien famoso esta canción, pero que... El blog de Bacanal va a tener como tres Frico que no le pone...